¡Suscríbete al canal! Tomo la libertad de contratar un guardaespaldas. Alguien quiere alejarlas de sus maestros. ¿Cómo están? Fared feliz de conocerlos. Fared es un estudiante del grupo B. Tienen todas sus materias. Bueno Fared, ya sabe cuál es su arduo trabajo, ¿cierto? Él sabe. Él no dejará que se acerque a Víctor y Mariana. No dejo que nadie se acerque a ellos. Muy bien, vamos a decirle algo. Fared puede venir un minutito. Fared viene, ¿a quién quiere que yo golpee? No, 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 no. Victoria y Mariana y Vanessa no quieren que golpeen a nadie. Solo queremos que le hagamos un gran favor. Tenemos hambre y se preguntan si puedes ir al Lidl Caesar's a comprar una pizza grande de pepperoni. Víctor, Mariana y Vanessa quieren pizza. Yo se las traigo. Fared no quiere eso. Él va por pizza. Debería se deshacerte de Fared ahora mismo y despedirlo. Pero creo que trate de despedirlo y me dijo. Fared tiene trabajo que hacer. Fared lo hace. Eso va a ser costoso. Son nuestros alumnos y él está orgulloso de poder protegerlo. Vamos a fingir algo. Cuando vayan a evitarlo él renunciará avergonzado. Ayuda, socorro. Auxilio, un horrible ladrón secuestró nuestro camión y nos está llevando de paseo a quien sabe dónde. Malvadamente me llevo este camión de paseo. Eso me hace feliz. Pues acelera si nos alcanza Fared. Arruinará todo el plan y no podemos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Necesitamos ayuda. Fared viene. No se preocupen. Los voy a salvar. Victoria, Mariana, Vanessa. Rápido suban a los brazos de Fared. Oigan, me van a dejar. Creo que nosotros sobrevivimos de la caída del socavón de la colonia El Riego. Y ahora que Pared nos salvó la vida es un buen alumno que todos los compañeros de la escuela les agradará. Como ustedes sabrán resultó ser buena onda después de todo. Y todos contentos. Todos no. Creo que algunos se enojarían.